Buenos días preciosas, que tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. Hoy estamos aquí un día más en mi canal con una nueva sección que inauguro hoy y es la sección de perfumes. Ya sabéis que me apasionan los que más me seguís. Es algo que me encanta, muchas veces os hablo de perfumes en Instagram pero nunca había dado el paso de empezar a hacer por aquí vídeos seriamente. Lo que os he traído hoy es un vídeo con un top 6 perfumes más sexys para mujer y son perfumes para conquistar, para sentirte sexy empoderada. Entonces vamos a empezar ya. Quiero hacer una pequeña mención, este es el séptimo perfume que os recomiendo, ¿vale? y lo quiero hacer porque realmente creo que es un perfume muy sexy, súper económico y no lo meto dentro del top 6 porque tiene muy mala duración. Es una fragancia de Victorio y Luquino, sí, de Victorio y Luquino, de la que no le he oído hablar a nadie. Este es el número 12 y se llama Orquídea Exótica. Es un perfume riquísimo, es dulcecito, es atalcado, tiene grosería negra, tiene ámbar, tiene vainilla, tiene melocotón. Es un perfume que para mí huele a sexy pero hogareño, ¿sabes? Es como para una tarde de otoño, invierno, que estás en casa, que quieres seducir a tu marido, a tu pareja o al chico con el que estás saliendo y la has invitado a ver una peli. Este es el perfume, ¿vale? Tampoco es un perfume que tenga muchos silas, que tenga mucha proyección, ¿vale? Es un perfume como más íntimo pero arrebatador. Que sepáis que he hecho un trabajo de investigación y he preguntado a varias personas a ver qué les parecen todos los perfumes que os voy a enseñar, entre ellas hombres y mujeres. La verdad es que este de Orquídea Exótica ha gustado muchísimo a los hombres, mucho. El siguiente que tengo es esta pequeña maravilla que es Velvet Orchid de Tom Ford. Es un perfume que a mí me huele a un jazmín borracho. ¿Y por qué digo borracho? Porque tiene una nota de ron que se nota un montón, la verdad. O sea, es un jazmín un poco emborrachado y yo creo que es perfecto. Para una noche. La verdad es que no es mi favorito. Pero lo he incluido en el top 6 porque sé que a muchos hombres el jazmín les vuelve locos. Este perfume me recuerda mucho a Alien de Mugler. Y Alien también para mí es, para mí es pestilente. Alien, sinceramente es un perfume que yo no soporto porque es demasiado para mí. Too much. Y este es una versión más sofisticada de Alien. Un poquito más cremosa, un poquito menos sintética. Tener cuidado porque es un olor muy especial y que no gusta a todo el mundo, ¿vale? Yo creo que este o lo amas o lo odias. El siguiente que os voy a enseñar es Poison Girl Unexpected de Dior. Es un olor que tiene jengibre, que tiene vainilla. Tiene como un equilibrio entre dulzor y frescor que para mí es apropiado para el día a día. Me parece una muy buena fragancia personal. O sea, para llevar todos los días para que la gente te reconozca por este olor. Pero a la vez parecer sexy. Y este lo veo para igual gente un poquito más joven. Para mí huele un poquito a galleta de jengibre fresca. Ahí os lo dejo. Eso es lo que a mí me transmite este perfume. Uff, me parece riquísimo. De verdad, súper juvenil, precioso. Me parece precioso este perfume, me encanta. Y pasamos al número 4 de mi lista de perfumes más sexys para mujer. Y este es una delicia de perfume. O sea, de verdad que es irresistible para mí. Este es The Scent Prevase Accord by Hugo Boss. Me parece eso, un perfume totalmente adictivo. Esto huele a chocolate. Tiene un atomizador bueno. Oh, Dios, huele a chocolate, a mandarina. Eso es todo lo que huelo. A batonca también se huele un montón porque es bastante cremoso. Es un perfume totalmente gourmand. Si no sabéis lo que es gourmand es que parece comestible, ¿vale? Dentro de los gourmands me parece uno de los más elegantes. Uno de los más sofisticados. El toque sexy de este perfume va acompañado junto con cierta delicadeza. Que yo creo que se la da la mandarina. Cierto frescor. Y entonces es riquísimo. Para mí el anuncio de este perfume es perfecto. O sea, es de una chica y un chico que se enamoran en una ópera. Me parece también un perfume íntimo. No tiene mucha estela. Para utilizar fuera de casa se lo recomendaría más a chicas más jóvenes. Pero en un ambiente súper íntimo me parece que cualquiera puede utilizar esto para oler un poquito a chocolate, a mandarina y un poquito a cómeme, ¿vale? El número 3. Ya nos metemos en el top 3 de los perfumes más sexys. Me duele poner este en el número 3. Pero he tenido que hacerlo porque las personas a las que se lo he enseñado no les ha parecido tan sexy. Pero a mí me parece arrebatador. Me parece sexy, increíblemente sexy y seductor. Os estoy hablando de Miss Dior Absolutely Blooming de Dior. Para mí huele a frutos rojos dulces con una nota atalcada. Que no sé si sale del almizcle. No lo sé, pero es un perfume súper atalcado y eso me encanta. Me parece que lo hace como más envolvente, más atractivo aún. Me gustan mucho los perfumes atalcados, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no os gustan, este no os va a gustar nada. Pero para mí, yo me siento súper femenina. Eso es lo que me siento con este perfume. Para mí cuando más luce este perfume es en primavera sin duda. Porque para mí yo me siento como una florecilla recién salida del capullo. Así me siento yo con este perfume y me siento súper sexy. O sea, me siento... No sé si es sexy la palabra, pero me siento femenina. Me siento como... Soy una mujer y me encanta serlo. Para seducir, en verano y primavera yo me pondría este. Vale, el número dos. He tenido que poner este por la reacción que han tenido los hombres al oler esto. Y es un perfume súper barato. Es Cloud de Ariana Grande, ¿vale? Es un perfume de Ariana Grande. Es un perfume de una cantante. Realmente es un perfume que dentro de los gourmands, de los súper dulces, es diferente. Es totalmente diferente. Dicen que se parece un poco a Baccarat Rouge 540. Lo digo así porque veo todo youtubers en inglés. Lo siento, cariño. A ver... Es que tiene una salida que de verdad a mí me parece hasta masculina. Tiene una salida con bergamota y lavanda que a mí me resulta eso, bastante masculina. Pero luego, en las notas medias y en el secado, es una bomba de praliné, de nata batida, de caramelito. No sé. A mí la verdad es que me hacen un montón de cumplidos cuando me pongo este perfume. O sea, la gente me dice, qué bien hueles. Hueles a caramelo. Hueles a chicle. Hueles genial. Te quiero comer. O sea, realmente es un perfume que da muchos cumplidos. Es un perfume que tiene una buena duración, que tiene bastante estela, sobre todo en las primeras horas. Y la verdad es que a los chicos les gusta mucho. Y a las chicas también, ¿eh? O sea, creo que es un perfume que gusta mucho, que resulta muy sexy. Y para mí es perfecto en los días húmedos. Cuando hay un día de tormenta, de lluvia, en Donosti está húmedo todo el rato. Pero bueno, en fin, cuando llueve me gusta mucho ponerme este perfume. Y para una situación en la que quieres seducir, pues este me parece perfecto. Y por último, en el número uno de fragancias sexys de diseñadores, he tenido que poner a Decadence de Marc Jacobs. Una fragancia con un montón de personalidad, no apta para cualquiera, para las mujeres más fuertes, sexys, soñadoras, emprendedoras. Para mí huele a ciruela atalcada y un poco a ámbar. No sé si esas son las notas. Creo que también tiene vetiver. Tiene cierta masculinidad esta fragancia. Pero me resulta deliciosa. Para mí Marc Jacobs Decadence es la versión nocturna de Miss Dior Absolutely Blooming. Esta me parece una fragancia más adecuada para el invierno, para el otoño, para la noche. En cambio Miss Dior Absolutely Blooming para mí es más adecuada para el día, para verano, para primavera. Pero mi top, mi número uno, si me quiero sentir sexy, si quiero salir de fiesta, llamar la atención, que me huelan en todos los lados porque tiene una proyección increíble, tiene una duración increíble. Esta es la fragancia a la que recurro. Así que chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darme un like gigante. No olvidéis de suscribiros a mi canal para ver más vídeos sobre perfumes y sobre moda. Y nos vemos en el siguiente. ¡Mua!